¡Hey androides! ¿Cómo están? Hoy les enseñaré una aplicación que nos permitirá controlar nuestro reproductor de música de nuestro teléfono Android con gestos y sin tocar la pantalla. Para hacer el play y el pause, por ejemplo, tenemos que mantener la mano delante del sensor un segundo. Vayamos a verlo. Ahí está. Es una pasada, es decir, mira. Ahí está. Entonces, ¿qué más nos permite? Si estamos escuchando música, pasando la mano así, va la siguiente canción. Ahora está tocando la siguiente canción que empieza dentro de poco. Ahí está. Entonces, ¿qué más? Es decir, así la paramos. Tú. Ahí está. Entonces, pasando el dedo, la mano por delante, hacemos el siguiente. Entonces, ¿qué más? Para tirar atrás, hacemos... Y entonces, como estemos para atrás, pues ahora está repitiendo la canción. Si lo hacésemos dos veces, pasaba la canción anterior. ¿Cómo lo haremos esto? Lo haremos gracias a una aplicación que es gratis en el Play Store y que se llama Wave Control. No necesita ni del root ni de nada y es una aplicación espectacular que es la polla. Entonces, vamos a ver. Esta se llama Wave Control que pueden encontrar ahí en el Google Play. Ahí está gratis. Una vez la abrimos, aquí nos dice un poco lo que son las instrucciones. Está en inglés, pero no pasa nada. Es muy fácil, como os he explicado, la mano delante de un segundo, play, pause, pasamos una vez siguiente, pasamos dos, va la canción anterior. Simplemente, una vez la abrimos, y esto está en verde, es que está ya rodando, así que abriremos nuestro reproductor de música y ya podremos controlar la música con nuestros gestos. Esta aplicación es compatible con la gran mayoría de reproductores. La mayoría que traen los teléfonos por defecto y también la mayoría que se pueden descargar desde el Play Store. Aunque es posible que quizás en algunos casos no sea compatible con vuestro reproductor de música, así que en ese caso, pues podéis descargaros cualquier otro, que hay muchos de mejores seguro que el que venía con vuestro móvil. Así que esta aplicación se llama Wave Control y es realmente una pasada, una de las recomendadas para vuestro teléfono Android, para que esté a mucho más pro. Esto es ProAndroid. Hasta la próxima, Androides. ¿Te apasiona Android y aún no formas parte de la comunidad número uno de Android en tu idioma? No dudes en hacer blogging y suscribirte para formar parte de la comunidad ProAndroid. Gracias a ello, tendrás tu teléfono con Android a la última y podrás descubrir los mejores juegos, las mejores aplicaciones y las mejores personalizaciones para mantener tu teléfono con Android al mejor nivel. No dudes en agregar a la comunidad ProAndroid al Twitter y al Facebook para estar a la última. Hasta la próxima, Androides.